Cosa de familia no la Tiene que escuchar Lo que poco lo que podí Yo soy la mamá La secreta es solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una herida Ni un amigo nuevo ni una herida Somos la carga para no ver Todo nos dispara la vacía P.B.A. P.B.A. T.L.A. P.B.A. P.B.A. Vestida de negro como un caca P.B.A. 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 T.L.A. P.B.A. P.B.A. T.L.A. P.B.A. P.B.A. T.L.A. P.B.A. P.B.A. C.S. P.A. P.B.A. P.A. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!